Querido Jaberot, querido Jaberín, este es un Shabbat con lecturas especiales. Por un lado vamos a leer Vayakel Pekudei, son dos Parshiot, con lo cual se culmina el Sefer Shemot. Y por otro lado también vamos a leer por Parshat Ahodesh, el capítulo 12 de Éxodo, donde se nos instruye en sanctificar o decir que el mes de Nisan es Rosh Hodoshim, es el cabeza del año, el mes cabeza de año, y comienza la cuenta de los años. Y entre estas dos lecturas hay un puente en común. Por un lado, Vayakel empieza que Moshe reunió a todo el pueblo y les transmitió lo que Dios les dijo, y era un repaso, básicamente, de reglas que tenían que ver con la construcción del templo, y cómo se iba a financiar y cómo se iba a construir, algo que ya estaba enunciado en Parshot anteriores, pero lo repasa, dándole importancia a todo el tema del Tabernáculo. Pero antes de esas reglas del Tabernáculo, nos dice, nos recuerda la Mitzvah del Shabbat, y hace como un preámbulo, el objetivo central de la Parshat es el tema del Tabernáculo, pero hace un preámbulo que tiene que cuidar Shabbat y no se prenderá fuego en vuestro medio, y entonces, dándole ese preámbulo, le está dando una importancia, una prioridad del tema del Shabbat sobre el tema del Templo. El tema del Shabbat es el tiempo, santificación del tiempo, mientras que el Templo es santificación del sitio, espacio, espacio, ser santo. Entonces, Shabbat tiene prioridad, tiempo tiene prioridad sobre espacio en la parte religiosa. Y en Parshat a Jodesh, nos podemos preguntar por qué Dios, la primera Mitzvah que le da todo el pueblo de Israel, es la Mitzvah de consagrar el mes, cuando comienza Rosh Hodesh, y cómo este mes, el mes de Nisan, es Rosh Hodesh. Viene la misma idea, que antes de empezar cualquier cosa, desde el punto de vista religioso, la Torah quiere transmitirnos la importancia del tiempo, la valorización del tiempo, y la buena utilización del tiempo, y la organización de los tiempos. No simplemente la importancia, sino la organización, que cada cosa a su tiempo, las fiestas, Shabbat en sí, todas las regulaciones asociadas al manejo del calendario. Entonces, eso nos tiene en común, darle más importancia al factor tiempo, que al factor espacio. Heschel fue el que mejor, el pensador del siglo XX, el que mejor lo definió, el Shabbat en el nombre moderno, en ese libro, donde muestra cómo toda la visión judaica está en fortalecer el valor tiempo. No es que deje de lado el espacio, no lo deje de lado, pero le da prioridad al factor tiempo. Ahora que estamos en esta situación, donde estamos mucho más encerrados, con el alimento de corona, realmente saber utilizar bien el tiempo, es una capacidad que nos va a distinguir, aquellos que lo van a saber hacer, no se van a frustrar tanto, y aquellos que no van a saber cómo manejar su tiempo en estas circunstancias, van a tener una serie de frustraciones. Shabbat shalom, o me voy a ver.